Una inteligencia artificial transforma a las comunidades autónomas de España en villanos y este es el resultado. Última parte. Ceuta. Extremadura. Navarra. Castilla y León. La Rioja. Cantabria. Melilla. Déjame saber en los comentarios cuál villano te gustó más. Ya tienes disponibles todas las partes en mi perfil, no te olvides dejar un like.